Siempre me traiciona la razón y me da vida en corazón No sé si estás contra el amor Siempre me voy a ir a morir De quien de mí no se enamora Y es por eso que es mi alma yo Y ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite esta misma historia Y ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harto de tomar con una novia Mi vida si quieres morir yo voy Y por amor no quiero más vida Que su vida me da tu vida Mi vida si quieres morir de amor Soy rendido de sus besos Y soy su amigo Quiero ser algo más que eso Me da tu vida Mi vida si quieres morir de amor Vivir así Es morir de amor Hoy como mañana y como siempre Y de enero a diciembre Y de enero a diciembre Tiempo de amor Amor oscuras Que tan solo un cigarrillo Y de enero a diciembre De vez en cuando alumbra Ese amor Ese amor que vive en penumbra Ese amor que vive en penumbra Que vive en penumbra Que vive en penumbra A escondidas Tengo que amarte A escondidas A escondidas Como un cubarde A escondidas Cada tarde Mi alma vibra Mi cuerpo arde A escondidas Cada tarde Te siento Te siento Llena de ángeles Somos Conversación Predilecta De gente Que se cree Perfecta Somos de esos Amores Prohibidos Prohibidos A menores Prohibidos Por ser como un sol A escondidas Tengo que amarte A escondidas Como un cubarde A escondidas A escondidas Cada tarde Mi alma vibra Mi cuerpo arde Mi cuerpo arde A escondidas Cada tarde Te siento Y el de ángeles A escondidas Cada tarde Tengo que amarte Tengo que amarte Como un cobarde Como un cobarde A escondidas Escondidas Cada tarde Te siento Y el de ángeles El ángel El ángel El ángel El ángel El ángel Mujer 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 Por ti Puedo Enloquecer Solo tú eres el alma de mi vida Si me abandonas, ¿qué será de mí? ¿Volverá a quedar mi piel dormida? Antes de ser mía, yo te quería Hoy te quiero, te quiero más todavía Y yo te quiero, te quiero más todavía Solo tú ¿Dónde estás en mí? Yo te quería, hoy te quiero Te quiero más todavía Antes de ser mía, yo te quería Solo tú Hoy te quiero, te quiero más todavía Solo tú No, no, no No, 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 no Perdóname Perdóname Cuando te digo que no te quiero ya Son palabras que nunca sentí Y se vuelven contra mí Perdóname Perdóname Perdóname, perdóname Si hay algo que quiero eres tú Perdóname Si los celos te han dañado alguna vez Si alguna noche la pasé lejos de ti En otros brazos, otro cuerpo y otra piel Perdóname Si no soy quien tú te mereces Y si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces Perdóname 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 Si hay algo que quiero eres tú Perdóname 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 Si hay algo que quiero Eres tú Perdóname Abre tus brazos y con fuerza abrázame Abre tus manos y con ternura acaríciame Abre tus labios y bésame con pasión Abre tu cuerpo y hazme perder la razón Abre tus ojos y mírame frente a frente Abre tu mente y hazme parte de ti para siempre Abre tu corazón y guárdame junto a él Abre tu alma y cúrame con su piel Amor mío hasta el final Contigo, contigo amor mío para el bien y el mal Contigo, contigo amor de hielo y de cristal Contigo, contigo amor mío hasta el final Amor mío hasta el final Contigo, contigo amor mío hasta el final Abre tus naras y en suensa mía vol orange Abre tu vida y déjame soñar Abre tu mundo y déjame vivir en él Abre tu tiempo y te amaré todo el tiempo y después Amor mío hasta el final Contigo, contigo, amor mío para el bien y el mal Contigo, contigo, amor de hielo y de cristal Contigo, contigo, amor mío hasta el final Contigo, contigo, amor mío para el bien y el mal Contigo, contigo, amor de hielo y de cristal Contigo, contigo, amor mío hasta el final Contigo, contigo, amor mío hasta el final Siento celos, es seguro que son celos El amor es tan tranquilo, tan tranquilo como un beso Siento celos, que es igual a decir miedo Y porque no, tal vez sin celos nuestro amor no sea completo Pelos de una sombra en tu pasado Que se puesta a tu lado Entre mi amor y tu cuerpo Siento celos, ni de macho ni cornudo Simplemente de amor puro, de tristeza y desconsuelo Felos de los ojos de mi amigo, del saludo de un vecino Y de los borro de tu abrigo Pelos de ese dulce sufrimiento Que te quiema fuego lento Que me hace tu enemigo Siento celos, y de ser un buen amante Me he convertido en tu sombra, en tu espía En tu sabueso, siento rabia Que es igual a sentir celos De que notes en mi cara El maldito amor que siento Celos cuando escucho una llamada Según tu equivocada El maldito amor, y de ser un buen amante Y de ser un buen amante Y de ser un buen amante Celos de los ojos de mi amigo Del saludo de un vecino Y del forro de tu abrigo Celos de ese dulce sufrimiento Que te quiema fuego lento Que me hace tu enemigo Celos de los ojos de mi amigo Del saludo de un vecino Y del forro de tu abrigo Celos de ese dulce sufrimiento Que te quiema fuego lento Que me hace tu enemigo Cienzo de los ojos Cienzo de los ojos Por más que intentes huir Y cuando te hablen de mí, digas que todo acabó Jamás me echarás de ti, aunque te duela reconocerlo Por más que quieras callar, no podrás evitar Que tu corazón hable por ti y me tendrás allí Donde estés y con quien estés Donde estés, entre lágrimas y risas Por olvidarme tendrás prisa y no podrás Con quien estés, aunque le demuestres lo contrario Y le ames a diario, me recordarás Donde estés, si alguien te pregunta por el pasado Negarás que tú me has dado algo de ti Con quien estés, si nos vemos algún día Evitarás la mirada que guía y buscarás la de él Jamás me cansaré de amanecer Pensando en ti y esperando oír estas palabras Amor mío, he decidido volver Amor mío, he decidido volver Y no, no podrás ser lo contrario Y me ames a diario, me recordarás Con quien estés, si alguien te pregunta por el pasado Negarás que tú me has dado algo de ti Con quien estés, si nos vemos algún día Evitarás la mirada mía Y buscarás la de él Amor mío, he decidido volver No podrás callar, no podrás evitar Que tu corazón hable por aquí Y me tendrás allí Donde estés Y con quien estés Donde estés Donde estés Y con quien estés Donde estés Donde estés Y con quien estés Gracias. 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 No solamente yo. Todos te damos las gracias. Gracias, nena. Gracias. Siempre. Me duele más de contra ti que el peor castigo que me imponga Dios. No puedo ni te quiero olvidar, ni a nadie me pienso entregar. Sería inútil tratar de unir, porque a dónde voy te llevo dentro de mí. El amor de mi vida has sido tú, mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz. El amor de mi vida ha sido tú, mi amor de mi vida ha sido tú, mi amor de mi vida ha sido tú. Por lo que más quieras, no me arranques de ti. Por lo que más quieras, no me arranques de ti, de rodillas te ruego, no me dejes así. Por lo que me hagas libertad para amar, si yo prefiero estar presto de ti. Y quizás no supe encontrar la forma de conocerte y hacerte feliz. Y quizás no supe encontrar la forma de conocerte y hacerte feliz. Por lo que más quieras, mi amor de mi vida ha sido tú, mi amor de mi vida ha sido tú, mi amor de mi vida sigue siendo tú. Por lo que más quieras, no me arranques de ti, de rodillas te ruego, no me dejes así. Por lo que más quieras, no me dejes así. Porque yo prefiero, mi amor de mi vida pueda saber que de pronto me siento perdido, en la espalda de tu olvido de silencio y tu despedir. ¡Gracias! Con el alma entre los dientes, con la fe de un invidente, con un soplo de ansiedad Puedo dibujar a oscuras, beso a beso, tu figura, cada rasgo de tu piel Cada línea, cada ruga, allí sombra y aquí blancura El sabor de cada poro, se hace lágrima a mis pies Fíjate si he sido fiel Tu inspiración, hizo de mí, un hombre totalmente nuevo Tu amor por mí, hizo de ti, solo un reflejo de mi credo Se hizo el silencio, entre tú y yo, te fuiste sin contar conmigo Y como un eco del vacío, se proyecta en torno mío, cada timbre de tu voz Tu presencia inconcundible va quemando los fusibles que conectan mi razón Cada lapso, cada instante, acentuada, más palpable, milímetro a milímetro El verso se hace amor, el verso se hace amor Y me fundo en tu otro yo Tu inspiración, hizo de mí, un hombre totalmente nuevo Tu amor por mí, hizo de ti, solo un reflejo de mi credo Se hizo el silencio, entre tú y yo Te fuiste sin contar conmigo Y con el alma entre los dientes Con la fe de un invidente, con un soplo de ansiedad Puedo dibujar oscuras, beso a beso, tu figura Quintón, lluvia, te fuiste sin contar conmigo De los títulos, el trasno de la paz Tu pietel de los cielos, el fallo Tu pietel de los cielos, el screamedo Que se fascinó en el margen de las cintas Levitamos a comentario Que se visó a tu piel, los caos de la otra Escribimos que en los cintas Suscribooks, los cielos, miscosos, si estén Tai, las monestas yotas 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 En la Barbie, los cielos, el fondo de la tarea отметas, si tarea, las algodas yotas ten nigas ¡Gracias! 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 Fueron tantos sueños los que maté por ti Fueron tantos los besos que rechacé por ti Fueron tantas horas muriendo de amor por ti Sin darme cuenta que no eras para mí Fueron tus palabras las que secaron mi luz Fueron tus caricias como clavos en mi cruz Fueron tus caracas un puñado de papel Sin darme cuenta que me arrancaste hasta la piel Mía la culpa ha sido mía Creyendo que algún día serías tan solo para mí Mía la culpa ha sido mía Que lenta es mi agonía vacía de esperanzas para mí Tanto amor, tanto amor Me mata y me da vida a la vez Me mata y me da vida a la vez Mía la culpa Mía la culpa ha sido mía Mía la culpa ha sido mía Que lenta es mi agonía Que lenta es mi agonía Vacía de esperanzas para mí Tanto amor, tanto amor Tanto amor, tanto amor Tanto amor Tanto amor Siempre me traiciona la razón Y me domina el corazón No sé luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar De quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Ya no puedo más Ya no puedo más Estoy harto de rodar con caloría Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Quiero ser algo más que amor Y por eso Melancolía Siempre se apodera De mi ser Mi serenidad Se vuelve locura Y me llena de amargura Siempre me voy a enamorar De quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Estoy harto de rodar con caloría Vivir así es morir de amor Vivir así es morir de amor Y ya no puedo más Vivir así es morir de amor 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 convertirá Yerica Foodsume x ¡Viva esta vida! ¡Suscríbete al canal! 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 La, 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 la. ¡Ey! Y yo quiero decir si puedo pedir Que aparte es de mí, es de Cali Ya no deseo su amargura Ahora quema y yo he cambiado Y no sé por qué he empezado Yo tenía fe cuando comencé Ahora estoy triste y cansado Mi camino de tres años Me parece que es hombreita Y que más puede un hombre hacer Si he de morir Y que se cumpla todo lo que tú quieras de mí Deja que me odien, que me claven en su cruz Yo quiero ver, yo quiero ver mí Yo quiero ver, yo quiero ver mí Quiero saber, quiero saber, Señor Con morir que voy a conseguir Al morir que voy a conseguir Quiero saber, quiero saber, Señor Quiero saber, quiero saber, Señor ¿Por qué morir? ¿Por qué? Dime por qué quieres que me graben en su cruz Muéstrame el motivo y dame un poco de tu luz Dí que no es inútil tu deseo y moriré Me enseñaste el cómo, el cuándo, pero no el porqué Muy bien, yo moriré, pero, pero por favor Cuando muera, cuando muera, mírame, por favor Mírame mi muerte Yo no tengo alas para decirte Mis queridas Y en el cielo Pasan nubes Del pájaro de nieve Amor Si tu dolor fuera mío Y en el cielo tuyo Qué bonito sería Amor, amar No tengo ventana para asomar Mi soldad Y hasta los cristales del silencio Llora en silencio Amor Si tu dolor fuera mío Y el mío tuyo Amor, amar Qué bonito sería Amor, amar Amor, amar No tengo hoy ni ayer Pero sí Pero sí Tendré Mañana Para volar Yo voy por las calles Esco tu nombre Verrado en mi puño Y voy arrastrando Una bufanda con recuerdos Hacia el olvido Amor Si tu dolor fuera mío Si tu dolor fuera mío Y el mío tuyo Qué bonito sería Amor, amar Amor, amar La noche Me acerca tu nombre Yo no tengo llanto ni caricias Y en el aire muchos abanicos negros Que anunciaron Que anunciaron Tu llegada Amor Si tu dolor fuera mío Y el mío tuyo Qué bonito sería Amor 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Sobre un mar. Te imaginé. Y sobre un pedestal te puse para que... Si tú te vas... 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 Si tú... Si tú... Eres... Has vuelto... Melina... Y vuelve... Si tú... Si tú... Has vuelto... Melina... 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 Estoy... Solo tú... Eres... Eres... Melina... ... Melina... 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 Sigo esperando que me des tu amor, yo sigo esperando para ser feliz Lo que me importa es que estés siempre a mi lado, muy cerca, yo soy así Y ya lo comprendo Tan solo un pensamiento nos uníamos dos Una palabra Y ya te siento, por ti he llorado Por fuera y por dentro me basta pensar en ti Y ya te tengo Para sufrir por el amigo para ti Si volviera a nacer tu vida No hagas caso de lo que he vivido Y déjame quedarte Cuidando siempre contigo Si vas buscando amor por otros caminos Acuérdate Soy tu mejor amigo Niña del mar Soy tu mejor amigo Que no me falte tu cuerpo jamás Jamás Ni el calor de tu forma de amar Jamás Ni la ternura de tu despertar Que no me falte jamás Que tu cariño no sea pura Jamás Sin ti no habría encontrado esta paz Jamás Que me da calma Que me da calma Que me da calma y acaricia mi alma Que no me falte jamás 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 He dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo Tuyo nada más Jamás 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 Mis manos Mis manos han sentido Más piel Que tu piel Porque hasta en sueños Te has sido fiel No dejaré de quererte jamás Jamás No dejarás de quererme jamás Jamás Un amor Un amor Sin cadenas Miedad Que no me falte jamás 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 He dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo Lo digo con orgullo Tuyo nada más Jamás 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 Mis manos han sentido Más piel Que tu piel Porque hasta en sueños Te has sido fiel Que no me falte Que no me falte tu cuerpo jamás Que no me falte jamás Que no me falte jamás Lost To aks un amor Que no me falte jamás Que no le y le Squire 이고 No me falte jamás Que no me falte jamás Combo Que no me falte jamás Que no me falte jamás montada jamás Digues ¡Oh, oh, oh! 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 Bresa Bresa Salvaje Gracias Este amor apasionado anda todo alborotado por volver Yo voy camino a la locura y aunque todo me tortura yo sé querer Nos dejamos hace tiempo pero me llegó el momento de perder Y tú, tú tenías mucha razón, hoy le hago caso al corazón y yo me muero por volver Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez Yo llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder Y quiero volver, volver, volver Nos dejamos hace tiempo pero me llegó el momento de perder Y tú, tú tenías mucha razón, hoy le hago caso al corazón y yo me muero por volver Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez Yo llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder Y quiero volver, volver, volver aprovecharme Y volver Yo quisiera ser tu alma Y saber qué es lo que sientes Si es poco o mucho o nada Como cada noche duerme La noche se hace tan larga La oscuridad es mi amiga Y por ella hablo cara a cara Me gusta pensar en gozar Quizá me estés oyendo aunque no importa Pues tenso mis palabras Hablan de un sentimiento Que ayer tuvimos Y que día a día hemos ido perdiendo Como cada noche duerme Se acerca el nuevo día Voy a borrar estos lamentos Y unirme a ti Aunque solo sea en sueños La 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 ¡Gracias! Sé que no basta con llorar, con ponerte de los días y pedirte perdón Con la falta de mi amor, para que me digas volver otra vez Sé que es difícil compartir los días y las noches Pero sé que me quieres como yo te quiero a ti ¿Por qué debemos sufrir? ¿Por qué debemos sufrir? Señor, es porque te adiós Es porque le tengo al partido Y yo por estar contigo siempre Y aunque duele sobrado Estoy cansado Sé que la distancia hace olvidar Y que te duele tanto a ti como a mí Y el dolor me hace perder la razón Y yo por estar contigo siempre Y yo por estar contigo siempre Y yo por estar contigo siempre Que sea siempre como eres y no cambies Jamás Una oración de sentimientos Que tú me inspiras Y yo por estar contigo siempre Y yo por estar contigo siempre Y yo por estar contigo siempre Todo te lo doy, y ojalá me necesites tan alto como yo. Aunque pudiera controlar mis emociones, seguiría sintiendo lo mismo dentro de mí. Y si cometo algún error, te pido que me perdones, te quiero más que a mí, ¿cómo te voy a herir? Mientras tú me sigas necesitando, mis oídos no escucharán más que tu voz. Todo lo que soy, todo te lo doy, y ojalá me necesites tan alto como yo. En tu alma hay lugar para mucha gente, y guarda un pequeño rincón para mí. No importa si no es el mejor, eso no me ofende, con tal de estar contigo, soy feliz. No importa si no es el mejor, eso no es el mejor, eso no es el mejor. Mientras tú me sigas necesitando, mis oídos no escucharán más que tu voz. Todo lo que soy, todo te lo doy, y ojalá me necesites tan alto como yo. Y ojalá, ojalá y os deis cuenta para siempre. Ojalá me necesites tan alto como yo. Basta ya de angustias, deja los problemas. Olvida las penas, yo sé que nada va a pasar, todo estar en paz. Esta noche debes descansar, pues el mundo sin ti seguirá. Duerme bien, duerme bien, duerme bien, duerme bien, con el sueño podrás olvidar. Velaré tu sueño, calmaré tu fiebre, con un vuelto te ungiré. Verás que nada va a pasar, todo estar en paz, porque el agua apagará tu ser. Y el perfume aliviará, duerme bien, duerme bien, duerme bien, duerme bien, con el sueño podrás olvidar. Hey mujer, tu perfume, que es un gasto inútil para un inútil placer. Hubiera servido para muchos pobres que no tienen que comer. Hay gente con hambre, hay gente con hambre, hay gente con sed, no importan más que a su frente y sus pies. Basta ya de angustias, deja los problemas, olvida las penas, yo sé que nada va a pasar, todo estar en paz. Esta noche debes descansar, pues el mundo sin ti seguirá. Duerme bien, duerme bien, duerme bien, con el sueño podrás olvidar. No intentes decirme que tenemos medios para los pobres salvar. Siempre habrá pobrecí, habrá pobreza, no dejarán de luchar. Ved que aún me tenéis, seguid si aún me veis, cuando me vaya, solos y perdidos estaré. Hoy pelaré tus sueños, calmaré tu fiebre, con un cuento te ungiré. Verás que nada va a pasar, todo estará en paz, porque el agua apagará tu ser y el perfume aliviará tus pies. Duerme bien, duerme bien, duerme bien, duerme bien, con el sueño podrás olvidar. Duerme bien, duerme bien, duerme bien, duerme bien, duerme bien, con el sueño podrás olvidar. Dun pe it, duerme bien, duerme bien, duerme bien, duerme bien, duerme bien... Gracias por ver el video